Hola amigas, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy grabando de noche, así es que por eso os digo buenas noches. Bien, pues como veis ya, después de unos días de ausencia de grabación de vídeos, ya he vuelto otra vez porque estaba esperando que se me curara, ya sabéis, la upita esta que me salió como consecuencia del constipado. Todavía no la tengo del todo, pero bueno, ya he podido ponerme maquillaje encima y bueno, también pues me he hecho, como veis, un corte de pelo habitual, que ya era ahora porque tenía unos pelos infames y la verdad es que os pido disculpas y perdón porque, en fin, porque para mí fue una absoluta falta de respeto. Lo que pasa es que no tenía otra posibilidad y bueno, pues ya se ha producido y bueno, pues ya estoy como yo quiero estar, vaya, que es con mi pelo corto, cómoda, a gusto, teñido, sin marcas de nada y ya está, un poco revuelto por el tipo que hace, pero eso sí que me lo vais a perdonar. Bueno, pues como habéis visto en el anuncio del vídeo de hoy, vamos a dedicarnos a un haul, un pequeño haul, me quedan algunos por subiros en estos días, no sé cuánto voy a tardar porque todo depende de cuándo reciba aquellas cosas que he comprado en tiendas online y otras pues que tengo que ver en otros sitios. Os dejo la incógnita. De momento os voy a enseñar lo que he comprado y además algo también creo que novedoso, no sé si algunas ya estaréis al tanto, pero vamos, yo espero por lo menos explicaros un poco más si ya lo sabéis. Bueno, pues empezamos en primer lugar por Deli Plus, por Mercadona, el otro día fuimos a hacer mi marido y yo la compra normal y la verdad es que, vuelvo a repetir lo mismo que dije en Facebook, de momento no me llama absolutamente nada la atención lo que han traído para Navidad, lo siento en el alma, ya sabéis que yo Deli Plus es una marca que utilizo con asividad tanto en algunos productos para la cara como también para cosméticos. Pues de hecho, bueno, pues todos labiales mate que salieron y infinidad de cosas tengo Deli Plus. En esta ocasión, la verdad es que no he visto hoy por hoy nada especial, ni en lo que se refiere a esmaltes de uñas, ni en lo que se refiere a sombras, ni en lo que se refiere a polvos especiales, o a, no he visto en principio nada especial, ello no significa que más próximo a las navidades pues vayan aumentando y también quiero deciros que el espacio Deli Plus en el Mercadona al que yo voy, pues es muy pequeñito, es un córner. No es lo mismo que en otros mercadonas que he visto de otras amigas mías, que bueno, eso parece, hay metros y metros de maquillaje, pero en el mío es un pequeño córner. Cierto es que tiene muchas cosas, pero, en fin, vamos a dejarlo con que de momento nadie me ha llamado la atención, pero sí que necesitaba algunas cosas de lo que son, pues, utensilios de maquillaje. Y entre ello, pues me compré estas esponjitas que son de látex, ya sabéis, para la aplicación de maquillaje o de correctores o de lo que vosotros queráis utilizar. Me gustaron también porque tienen un color verde, ¿veis? Espongas, perdón, esponja maquillaje triángulos y no os puedo decir el precio que tenían porque no tengo el ticket puesto que, como iba todo junto, pues la verdad es que no lo sé, pero vamos, muy barata. Supongo que alrededor de un euro o una cosa así como normalmente tienen los precios Deli Plus. Y luego también me compré de nuevo el esmalte sin acetona, el esmalte de uñas, quita esmalte, perdón, de acetón, de acetón, ¡guau! Estoy horrible, perdona, unos días sin subir vídeo y ya estoy totalmente colapsada, perdóname, de verdad. Bueno, quita esmaltes sin acetona, que es el que yo utilizo siempre, que ya estaba en las últimas, que me queda muy poquito y entonces como sé que voy a utilizarlo ahora bastante, pues ya me he cogido uno entero para que no me falte. Bueno, después de ahí nos pasamos a los chinos, porque quería ver yo unas cosas determinadas y bueno, pues me encontré con que ya habían recibido en pequeñita cantidad, estos son botes que yo tengo, este me lo compré en los chinos precisamente hace ya tiempo, tengo cuatro de estos que me sirven, también como ya lo visteis en el haul de mis productos de maquillaje, los tengo a veces vacíos cuando no tengo nada en ellos y esta vez pues he puesto aquí las bolitas de caviar porque quería probar aparte de las auténticas, decíate, cómo funcionaban estas. Entonces, os cuento, me he comprado en color rojo, cuestan un euro cada una de ellas, la bolsita que la vacía aquí, la verdad es que no hay ni para una uña, sinceramente, por lo tanto como cuesta un euro, pues me la voy a probar para una uña, si me quedan bien, pues entonces ya me compraré más, ¿veis? Es un color rojo rojo, que bueno, para estas navidades yo creo que va a quedar muy bonito, en una uña, como ese detalle especial. Luego me compré también en color marrón, marrón un tanto extraño que no sé la verdad para qué lo utilizaré, pero bueno, en fin, no sé si lo vais a ver, pero es que me da miedo que se caigan, ¿sabéis? Ese es como un marrón rojizo, vaya, también, pues bueno, pues para, no sé, o bien para un esmalte de contraste, o bien para un marrón más o menos de ese tipo, ya veré, o para una francesa o algo de esto. Y luego me compré dos que eran en morado y en lila, y entonces como son tan, ya os digo que tienen tan poquita cantidad, lo que hice fue mezclar los dos en el mismo, de manera que como veis hay dos tipos de bolitas. Esto se asemeja más a... ¡Ay, perdona! Bueno, perdonad no, perdonad yo porque, en fin, se me han ido la mitad de las bolitas. Bien, quería deciros que, perdonadme de verdad, os vais a montar con este vídeo. Bueno, si es así, de verdad que me lo agradecería porque mis vídeos tampoco pretendo yo que sean todo seriedad. Tiene que haber un poco de todo porque la vida ya, bastantes problemas hay, ¿verdad? Bueno, lo que os contaba, que esta textura que se me ha quedado, esta mezcla, es parecida a la que tiene la marca Ciate normal, porque realmente normal, quiero decir, la auténtica, porque la Ciate auténtica no es negra negra o blanca blanca. O sea, tiene como base el negro, pero también como recordaréis en el haul que hice de las uñas, tiene también otros tonos que en su caso eran un verde esmeralda y un azul. Bueno, pues esto yo lo he hecho, perdonad, lo he hecho en dos, en morado y en malva, y la verdad es que no queda mal. Así es que cuando haga alguna uña en la que me haya aplicado este tipo de bolitas, pues ya os lo enseño y a ver qué tal me quedan. No obstante, a una amiga mía, Pegatina Salagua, que es una persona encantadora y maravillosa y que se dedica al tema de las uñas, y también al tema de las uñas, no, de la venta de productos para las uñas, de unos peces fabulosos y de una persona encantadora, pues ya también le he encargado y estoy esperándolo a que de un momento a otro me venga, por eso no os lo puedo enseñar. Luego, eso en los chinos. También me compré estas esponjas que son borlas de maquillaje. No sé para qué las utilizaré porque dice que son borlas de maquillaje, después habla de que sirven, perdón, para quitarse, pues por ejemplo, una mascarilla o para quitarse cosas densas que uno se ponga en la cara o también un maquillaje, o sea, quiero decir, pues a lo mejor con una leche limpiadora o algo de esto, pues quitárselas. No, son de látex, también me costaron, perdonad que no tiene el precio, pero me parece que me costaron pues 0,75 céntimos o una cosa así y bueno, pues para algo me servirán y por eso las compré. Y ahora os vais a mondar, de verdad que conmigo os vais a mondar, porque lo que voy a enseñar va a ser, en fin, mirad lo que me he comprado. Y diréis, pilar con pestañas postizas. Yo no me las voy a poner, lo que pasa es que cuento con que, bueno, pues que ahora vienen una serie de maquillajes que quizás le tenga que hacer a otras personas y que, en fin, pues que tengo que tener pestañas si a una persona le apetece. O bien, pues en un momento dado, yo probármelas, pues para ver qué tal, porque dice que cuando va mucho el cántaro a la fuente termina rompiéndose, ¿no? Bueno, pues vamos a decir que yo le voy a dar oportunidad, aunque yo sigo con mi producto de Too Faced. En esta ocasión no me lo he puesto, no me apetecía, pero porque también lo considero que es para ocasiones muy especiales y ya os haré looks con ese producto, pero me las he comprado, pero no solamente estas, ¿eh? Y diréis, ¿y esto qué es? Bueno, pues esto es que llega a las navidades, que, bueno, para mí no van a ser nada agradables, pero bueno, eso no tiene nada que ver. A nivel personal es una cosa y a nivel profesional es otra. Y, bueno, pues me he comprado unas pestañas súper pestañotas a modo de un maquillaje que sea de nochevieja, por ejemplo, bastante provocativo, de chica joven y, bueno, pues que si alguien quiere que se las ponga, pues aquí las tengo. Tanto unas como otras, bueno, estas me han costado, las negras, me han costado 0,75, ¿eh? Y estas, como veis, me han costado 1,50. ¿Qué es lo que quería deciros? Que se me ha olvidado antes y lo retomo ahora. De Deli Plus lo único que me gustó, ya lo he dicho en Facebook y la verdad es que le ha sorprendido a mucha gente, es que tenían unas pestañas postizas preciosas. No sé cómo está el tema de las pestañas postizas. Estaba a 4,50 la pestaña postizas, pero me parecieron muy bonitas porque eran negras, muy densas y por la parte del final con unos billantitos, que ya os digo que a modo de maquillaje de fantasía puede quedar muy bien. Bueno, y ahora venimos con la novedad. Y la novedad es que he pasado esta tarde mismo por la perfumería de Consum. Yo no sé si sabéis que Consum ha hecho una remodelación de todos los departamentos y ha dado mucha importancia al mismo nivel, más o menos, de importancia, quiero decir, en cuestión de decoración, en cuestión de cómo están puestos los stands, la demostración de los maquillajes que tienen y de todo el tipo de cosmética que tienen, muy parecido a lo que ahora mismo hay en todas partes. Delic Plus, Kiko, en fin, luces muy potentes, enfocadas a lo que son los productos de maquillaje y, bueno, la verdad es que a mí me ha sorprendido. Iba a comprar una cuestión de alimentación y, bueno, me he quedado, la verdad es que, muy sorprendida. Y, bueno, la verdad es que no sé si directamente o no. En principio, yo lo que he hecho ha sido comprar una serie de productos, que ahora os los voy a decir y también que os voy a decir los precios porque de eso sí que tengo el ticket. Yo voy buscando un color así, el color típico berenjena. Esto es otra historia que ahora os contaré sucintamente. Primero vamos a lo que vamos. Bueno, como os digo, Consum tiene ya perfumería y, además, tiene una marca que es de ellos, que está hecha para Consum y que se llama Kirei. Yo me he comprado un gloss, un gloss, perdón, me he comprado un labial que ahora os enseñaré y me he comprado un esmalte de uñas que es igual que el labial y que el gloss. Lo que pasa es que el gloss tiene muchísima purpurina, es el que yo he puesto en estos momentos y entonces puede ser que varíe un poco el tono. Pero vamos, este es el color que yo quería, es el tono, perdón, 53, de Kirei. No lo olvidéis, es la marca de Consum, de cosméticos. Y luego también el labial que es el número 49 y que viene súper precintado, como veis, magníficamente precintado, en vuestra presencia lo rompo. Hay distintas texturas también de labiales y, bueno, a mí me gustaba este porque me gustaba más tirando a mate, como veis, y os voy a hacer un swatch para que veáis cuál es el aspecto que tiene. Entonces es muy parecido, más menos, vamos, a lo que es el esmalte porque en mi cámara cambian los colores, depende de que los juntes o que los separes son más parecidos o menos. Y luego también me he comprado el labial, el gloss para este labial. En principio, vamos a ponerlo encima y veréis cómo queda. ¿Veis? Queda mucho más, pues, luminoso, con un brillo especial para aquellas personas que le gusten los labios con brillo, con gloss. Yo la verdad es que lo he comprado, el gloss, pues, para determinadas ocasiones y también para maquillajes fuera, no privados porque ya sabéis que a mí los gloss no soy yo muy amante de ellos. Pero vamos, el caso es que me ha gustado, de momento la calidad me ha gustado. Me han pintado, me han maquillado los labios allí con este de prueba y con el gloss. Lo he tenido durante bastante tiempo, de hecho me he ido a hacer otras cosas y cuando he llegado a casa la verdad es que tenía bastante duración, contando con que no llevaba ni prebase ni nada. Bien, os cuento, la laca de uñas son 2,50. La laca de uñas son 2,50 y tienen todos los colores, o sea, todos. Azules, verdes, dorados, plateados, rosas, blancos, en fin, de todos. Azul marino, o sea, tiene una gama de colores totalmente extensísima. También tienen para, bueno, esmaltes, pero para tratamiento de uñas, quiero decir, pues el top coat, la base vitaminada, o sea, muy parecido a Deli Plus. También tienen bastante pincelería, no tanto como Deli Plus, pero sí que tienen bastante pincelería. Pues pinceles para delinear, para sombra, he estado viendo, para colorete, para maquillaje, tienen pues limas, es decir, bases de maquillaje, baby creams, polvos de sol, bronceadores, todo, lo tienen todo. Pero vamos, vamos a continuar. El esmalte de uñas 2,50, esta barra de labios que es de una clase de barra porque hay varias texturas, ya os digo. Y, bueno, pues aquí no especifica cuáles, pero vamos, pone barra de labios, aplicar directamente sobre los labios, pero no le veo yo ahora mismo la colección a la que pertenece. Pero tienen varias texturas. Y esta me ha costado 4,50. Me ha costado la barra de labios también de Kirei. Es la marca de consumo, especialmente hecha para ellos. Y luego el gloss también me ha costado 4 euros, que también tienen de todos los colores. En rojo, en este, en dorado, en plateado, en más beige, en nude, en fin, en todas las gamas de colores. Y entonces, le he comentado a la chica que yo tenía un blog de belleza, que por supuesto que iba a hacer propaganda de esta novedad que tiene con Zoom, que ya os digo, para las que lo conozcáis, pues ya incluso habréis podido comprobarlo. Y para la que no, pues yo os aviso, tienen unos pecios en algunas cosas un poquito más caras que Deli Plus y en otras más baratas. Por ejemplo, he estado viendo los labiales de GameMoss, que los tienen todos, y están a 7 y pico, mientras que en Deli Plus me parece que están más baratos. Y bueno, pues lo que he hecho ha sido cogerme una revista de la perfumería de consumo, en la cual, pues, nos viene, pues, todo, ¿veis? ¿Veis los esmaltes? Estos son los demás, o sea, como veis, los tienen en azules, en dorados, en más beige, en morados, y van haciendo, pues, como una especie de resumen de cada uno de los productos que tienen. Tienen también productos de tratamiento, ¿eh? Tienen también productos de tratamiento, es decir, leches hidratantes, nutritivas, tanto para cuerpo como para cara, reafirmantes, tienen también contorno de ojos, para la papada, por ejemplo, estoy viendo, tienen serum, un serum que está hecho con caviar, por ejemplo, una crema que es, dice, olvida el botox con la crema veneno de serpiente 28 días, conseguirás un alisado perfecto de las arrugas, también en el cuello, o sea, que tiene para el cuello, para la papada, de día, de noche, de distintas clases, ¿eh? También tiene contorno de ojos con el tipo rolón, a ver si lo veis, perdón. Luego tienen toallitas, por supuesto, que eso ya lo sabíamos, es muy interesante porque viene el paso a paso de determinados maquillajes y peinados, a ver si lo enfoca la cámara, y nos dice, pues, los productos más aconsejables para este tipo de, para cada uno de los tipos de peinados, ¿veis? Un moño con el paso a paso, otro tipo de peinado con el paso a paso y aquí tienen los productos que son propios para cada uno de los peinados. Así igualmente tienen, pues, vamos a ver, ¿veis? Las lacas de uñas que tienen, tienen una variedad increíble, además tienen cremas para las manos, cremas para las manos, una que es de oliva y otra que es de urea. También tiene tratamiento, tienen limas, ¿eh? En fin, o sea, que se han puesto al día, tienen coloretes, tienen paletas de dos y de cuatro y de cuatro sombras, como veis, ¿eh? Es decir, que tienen una variedad muy extensa en máscaras de pestañas, en azul y en negro, bueno, glosses ya, como veis, y luego también tienen otra sección que es para hombre, ¿eh? Para cosmética de hombre. Tanto el serum como contorno de ojos, como hidratantes, como nutritivas, como para después del afeitado, como antiarrugas, o sea, tienen tanto de una cosa como de la otra. Y luego, al final, en dos hojas te viene para cada uno de los momentos o de los viajes, por ejemplo, de día, para ir al gimnasio, ¿eh? Por ejemplo, para un fin de semana, las cosas propias que se pueden llevar, para ir un fin de semana en pareja, aquello que necesitamos, para una comida de empresa, lo que tenemos que llevar, según en su opinión, en el bolso, ¿eh? O en un neceser, ¿eh? O sea, que es muy interesante, está muy bien. La verdad es que me ha gustado, me ha resultado muy interesante esta nueva sección de consumo. Creo que la han planteado muy bien. Les deseo mucho éxito. Y lo que sí que me ha dicho la persona que me ha atendido es que os haga hincapié y o destaque que las personas que están en la cosmética, en la parte de cosmética, de consumo, son personas preparadas para cosmética, normalmente estetición. Chicas que tienen, pues, los estudios de estetición y que te aconsejan no simplemente, pues, que esto está de moda o no está de moda, sino lo que mejor te puede ir a tu cara, a tu rostro e incluso te dan trucos de maquillaje y también tienen como un pequeño habitáculo, ¿eh? Al final de uno de los stand que está preparado para una maquilladora. Maquilladora que va de vez en cuando y que seguramente, pues, con Zoom se encargará, pues, o bien a las clientas habituales o aquellas que se lo pregunten, pues, hacer como una especie de agenda de maquillaje. Me ha parecido muy interesante y quería comentarlo con vosotros. Así es que, bueno, ya sabéis que hay otra nueva marca que se llama Kirei y que es la marca de Consum, ¿eh? En los distintos tipos de cosmético. Como precios ya os digo, o sea, yo lo que he comprado son estos. Voy a ir probando más productos para que... Así os los voy enseñando para ver el resultado que tienen, ¿eh? Y, bueno, aparte de esto también he visto que tienen, pues, lo que tenían antes. O sea, tienen productos de la marca L'Oreal, de la marca Olay, de la marca Diadermin, de la marca Veleda, de esas marcas que antes ya también las tenían, ¿eh? De la marca Nivea. Todo para, quiero decir, para cuestiones de tratamiento de cara y demás. Pero, vamos, como cosméticos, la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Está muy bonito. Y, bueno, como cumplo mi promesa diciendo que las personas, tanto en todos los consumos que están dentro de la perfumería, son personas preparadas para aconsejar aquello que os viene bien. No es una dependienta, como ella me ha dicho, que un día puede estar en cosmética y otro día puede estar elegidas. Yo así lo digo y así lo transmito y así doy por cumplido la promesa que le he hecho a esta chica en concreto, que me parece que se llama Gemma, ¿eh? Pero, bueno, que está en el consum, muy próximo al lugar de mi residencia, que es Ayura. Así es que, bueno, pues, de momento hasta aquí llega el haul. Espero que os haya gustado y será, vamos a decir que es como la primera parte del haul. Porque todavía quedan cosas por enseñaros en el momento en que vaya trayendo o vaya comprando. Os deseo buenas noches porque es de noche, que descanséis. Y, bueno, pues ahora os dejo con otro vídeo que he grabado, que no sé si subiré a continuación de este o ya subiré mañana, pero que se trata de la Yolibox del mes de noviembre. Si os interesa, os espero en el siguiente vídeo. Gracias y buenas noches. Gracias. Un beso muy fuerte para todas. Gracias. 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 Gracias.